Buenas noches, esta es resumen semanal, su programa de todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Está usted con resumen semanal, un compendio de informaciones de inquietudes del palpitar semanal que ocurre en el país y fuera del mismo, en Neutral FM, plataforma digital de los ríos, de la circuncisión y el país entero. Hoy vamos a, aparte de los comentarios y de la noticia que vamos a informarles a ustedes de la semana, tenemos una entrevista muy interesante con el dirigente Domingo Vilomar, buen político de la circuncisión número 2 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Buenas noches, Vilomar, ¿cómo se siente? Bueno, complacido nuevamente por la invitación a Neutral y a su programa, y la oportunidad de conectar nuevamente con su público, tanto nacional como internacional. Estamos prestos para compartir un rato con ustedes todas las informaciones del partido en nuestra circuncisión. Esta es la segunda vez, Vilomar, que tú estás con nosotros compartiendo este programa, y esperamos que el mismo transcurra de la mejor manera, con informaciones frescas del partido y con inquietudes importantes respecto a la fuerza del pueblo. Vilomar, ¿cómo sigue la fuerza del pueblo aquí en los ríos y a nivel de toda la circuncisión? Bueno, la fuerza del pueblo continúa indetenible. Venimos haciendo un trabajo arduo, permanente, sistemático, organizado, con vista a tener una estructura fortalecida y para poder ganar en la primera vuelta. ¿Tú sientes que el partido aquí sigue creciendo? O sea, ¿cuántas direcciones medias, en términos de crecimiento, no compara? ¿Cuánto había hace tres meses, cinco meses y qué hay ahora? O si se le ha ido gente a la fuerza del pueblo. Porque yo lo que veo en los medios de comunicación es que mucha gente va a la fuerza del pueblo. Sí, mira, indudablemente que la fuerza del pueblo día a día suma una cantidad importante de dirigentes y personalidades de la sociedad civil. Hace unos meses, la vez anterior que yo estuve participando en el programa con usted, nosotros teníamos 90 direcciones medias. Ya nosotros, a nivel de la circuncisión, sobrepasamos las 130 direcciones medias. Es decir, que nosotros hemos formado en la circuncisión número 2 una estructura nunca antes vista. Pero no solo nos hemos limitado a eso, sino que no es solo la conformación de esas direcciones medias, sino que a través de la dirección electoral, encabezada por el ingeniero Ángel Segura, ahora estamos en un proceso de verificación de direcciones medias. ¿En qué consiste esa verificación? Bueno, en que no solamente ha sido que las personas ingresen en el sistema, lo que son los miembros y los presidentes de direcciones de base, sino que ahora estamos verificando que esas personas son reales. Entonces, la dirección electoral de la circuncisión se está reuniendo con el presidente de cada dirección media y con los presidentes de direcciones de base para confirmar que las informaciones que se introdujeron en el sistema son informaciones reales y verídicas. Que esos presidentes son físicos y que esos presidentes van a garantizar que en las elecciones de 2024 van a hacer lo que van a llevar los votos a las urnas para ganar en primera vuelta. Exactamente. Hacen un levantamiento, luego que ya se formalizó hace meses e incluso se ornamentaron, están verificando si existen, si se han fortalecido, si realmente se mantienen como órganos sustentables de la fortaleza de la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la idea que está el equipo de organización? La parte electoral está trabajando conjuntamente con la parte de organización. Yo soy parte de ese proceso, ya que en el sector de los ríos tengo la responsabilidad de trabajar el tema electoral. Ya nosotros pasamos la primera etapa, que fue la de la selección de un compañero por cada recinto electoral. Esa persona es la cabeza, va a ser responsable de estructurar y conformar la estructura en ese recinto electoral. Entonces, ahora estamos pasando a una segunda etapa, en la cual es la conformación de la estructura organizacional, que inicialmente va a componerse de ocho personas, principalmente presidentes de direcciones medias, que están enlazados en ese recinto electoral, y con presidentes de direcciones de base, que van a conformar la estructura a nivel de cada uno de los recintos. Nosotros estamos conformando un ejército, lo estamos haciendo con tiempo, ningún partido antes había tenido la visión de trabajar ese tema, con un año y cuatro meses antes de las elecciones, más sin embargo la fuerza del pueblo lo está haciendo. Nosotros no vamos a improvisar, y nosotros vamos a llevar un ejército comprometido, preparado y orientado a llevar el voto y ganar en la primera vuelta. Tengo entendido, Vilomar, que te asignaron una posición muy importante, con responsabilidad para toda la secundición. ¿Cómo te sientes con esa designación? ¿Y si la puedes explicar a los compañeros que te van a escuchar en la circunstancia número 2 del partido a nivel nacional? ¿En qué consiste? Mire, como yo dije anteriormente, la fuerza del pueblo es un partido de oportunidades. Un partido que está dando la oportunidad al talento joven de aportar experiencia y aportar su formación. A nivel de la circuncrición, fui designado como coordinador operativo de la campaña en la circuncrición número 2. Eso quiere decir que yo voy a estar trabajando la parte operativa de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de la circuncrición, tanto a nivel de movilización como a nivel organizacional. Eso lo vamos a hacer conjuntamente con varios compañeros que conforman esa comisión, como la compañera Yajaira Zavala, que está en el área de protocolo, y el compañero Figueroa, que está en el área de seguridad. También fui designado como vicesecretario de la Secretaría de Reforma de Política Pública en el partido. Y es una secretaría técnica donde se están formulando las políticas que van a ser introducidas en el plan de gobierno en vista al 2024. ¿Qué queremos en esa secretaría? Un Estado moderno, incluyente y abierto a toda la sociedad dominicana. Esa secretaría, Vilo Mar, tiene que ver con lo que es la modernización del Estado. Sí. Es un Estado mucho más eficiente, más ágil, incluso más transparente. Exacto. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que es un observatorio donde estamos discutiendo los temas con vista a un Estado moderno. Ahora mismo estamos trabajando y lo vemos con mucha preocupación con lo que tiene que ver el aumento de la nómina. El desgobierno del PRM ha aumentado la nómina en más de 70 mil empleos. ¿Con respecto a todos los años anteriores? Con respecto a todo lo anterior. Es decir, que lo que habían criticado que estaba mal, ahora lo están haciendo de manera apabullante. Pero no solo se limita a eso, sino que están tomando préstamos en el Congreso para sustentar esos salarios. Entonces, nosotros como Secretaría en los próximos días vamos a estar emitiendo declaraciones públicas encabezadas por nuestra Secretaría y vamos a estar emitiendo informaciones relevantes en base a esa situación. Mira, Vilo Mar, esa Secretaría es muy importante porque es muy difícil que ya el gobierno para esa nómina y se va incluso a abocar a situaciones antipolíticas o difíciles porque ahí hay un proceso electoral y el PRM quiere elegirse como partido y Luis Ebenader como presidente de la República. Entonces, la gran preocupación de ello es tener a todos sus empleados y a toda la base contenta. Es decir, que esa Secretaría, Vilo Mar, tiene que estar con los ojos abiertos y muy atentos con mucha capacidad preventiva y reactiva de lo que va a ser el gobierno porque ellos están tras la reelección. ¿Qué tú consideras sobre eso? Sí, indudablemente que ellos van a seguir ampliando la nómina. Nosotros, como Secretaría encabezada por la doctora Gisela Romero, que es la titular de la Secretaría, vamos a estar observando el comportamiento del partido de oposición para denunciar públicamente todas las actitudes que vayan en contra de la estabilidad y en contra de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el partido. Para nosotros es sumamente preocupante. También esa situación la vemos con lo que tiene que ver con la compra de los alcaldes que se ha creado una cacería de brujas para comprar todos los alcaldes y robarse los alcaldes tanto del gobierno como de nuestro partido y son comportamientos que ellos criticaban más sin embargo cometen las mismas situaciones de muchos políticos y de situaciones que se veían en gobiernos anteriores. Exacto. Indudablemente que eso va en contra de lo que es un Estado transparente un Estado que no es apabullante y en la medida que ese Estado actúa así se desespera y comete muchos errores. Lo que paramos es que ustedes como Secretaría le den un seguimiento muy inteligente y que las denuncias que ustedes puedan hacer sean sustentables porque eso es muy importante que se demuestre que ha habido una violación a las normas procedimentales de la administración pública. Vilomar yo creo que llegamos al final una entrevista muy interesante muy ilustrativa y lo que queremos ya que tú te despidas de todos tus amigos y los dirigentes de la fuerza del pueblo. Sí, antes de terminar de despedirme quiero agregar que nosotros estamos realizando estudios a través de las mismas informaciones inclusive que están en el Estado y a través de instituciones que han publicado como el CRES informaciones de ese tipo y que la vamos a dar a conocer al público en los próximos días. Agradecido inmensamente por la oportunidad y agradecido a todos los televidentes por la oportunidad de escucharnos. Agradecido estamos de tu presencia a Vilomar de hacerle caso a nuestra invitación y naturalmente tú has hecho denuncias muy graves que incluso han salido en la prensa no son denuncias que tú te has inventado sino que han salido en la prensa del abultamiento de la nómina lo cual erosiona lo que es el gasto de la producción nacional. Estuvimos con Vilomar Domingo Vilomar un joven dirigente de la fuerza del pueblo que vive aquí en los ríos y es un dirigente importante de la circunción. En breves segundos volvemos con ustedes.